bueno un tema que a muchos los va a ayudar cómo generar más pique aunque esto parezca que no tiene contenido en realidad el pescador tiene que hacer tres pasos para qué haya más posibilidad de pique si el pescador hace esos tres pasos bien y no tiene actividad se puede quedar tranquilo que el problema no es de él el problema puede ser de que no haya peces o el problema puede ser de que no esté en ese momento alimentándose pero no es encarnar y tirar no es encarnar y dejar la línea como como cae dejar la línea tensa y poner la chicharra en el ril no estirar en cualquier lado aunque puede ocurrir el éxito pero no es así así que el título a muchos les va a servir y no es sólo para pescar corvinas para pescar pescadillas sino para pescar todo tipo de pez incluyendo los peces que pican en la superficie peces que pescamos de flote ni hablar los que pescan de orígenes de fondo esto que voy a hablar hoy es sirve se aplica no sólo para el pez succionador sino para el pez también cazador o sea que el abc del éxito de la pesca son estos tres pasos que yo voy a explicarles a ustedes así que les voy a pedir unos tres minutos que se empiece a juntar gente y les voy a explicar qué es lo que debemos hacer porque a veces nosotros subestimamos al lugar de pesca de qué manera y vamos con un amigo que ese día está entusiasmado con el dron entonces encarna tira la línea y yo como no tengo experiencia lo voy a copiar a mi amigo está en otra cosa o tiene ganas de tomar mate entonces encarnó tiró y después se puso a escuchar el partido y la línea quedó hay 15 minutos 20 minutos y bueno levantó la línea la volvió a encarnar la volvió a tirar al mismo y si yo lo copio a él lo sigo a él posible que pierda una tarde de pesca sin éxito por culpa de mirar a uno que no tenía que mirar o copiar hay cosas que se deben hacer y es hacer caminar a la línea caminar a la línea a veces es literal a veces hay especies que tenemos que tirar con una plomada que la plomada camine y se acomode se trabe la cumberil y en ese movimiento la plomada va a hacer que pesque ese anzuelo pero a veces cuando tenemos que tirar un lugar donde queremos que la línea quede que no hay correntada para que camine la línea tiene que quedar de una manera también les voy a explicar en unos minutos a la hora de achicar al suelo cuando debemos achicar al suelo en un día de pesca y esto aplica para los peyes succionadores los peces que pican de fondo este si bien cuando chica vamos a hacer el carnaval es porque queremos tirar más lejos pero no es sólo eso cuando hay que afinar no sólo la brazolada hay que hacer la línea más sutil brazolada liviana fina el anzuelo más chico más chico de la medida que lo he pescado siempre al pez es cuando el pez está muy difícil y no se está alimentando entonces tenemos que facilitarle que el pez detecte la canada y en la succión pueda entrar eso porque va a ser liviano eso porque va a ser más chico y de esa manera el pez se podrá clavar si nosotros aplicamos el anzuelo que va mucha carnada cuando no está comiendo a veces es contraproducente bueno les dije un montón de cosas y no les dije nada estamos terminando el año no no va a ser el último programa para saludar el tiempo pero si yo ya empecé a pensar y a reflexionar en todo lo que pasó este año hay mucha gente que que ha sido sorprendida con esta con esta pandemia en realidad capaz que no también en el sentido de un negocio que no camina desde hace años y que yo estaba a punto de decidirme que hago lo cierro no lo cierro y de repente me agarró esto entonces se agravó más la cosa eso es agarrarte mal parado o de repente te agarró todo esto con un trabajo te quedaste sin trabajo y encima te llevas mal con tu pareja o en tu matrimonio eso es agarrarte mal pagado entonces a vos te agarras con las defensas bajas y con todo este problema que ya los venimos este soportando y que lamentablemente hago este comentario porque es un poco este hacerlo adrede para que ustedes se cuiden si nosotros estamos vacunados no quiere decir que no nos vamos a contagiar tenemos que protegernos tenemos que cuidarnos no tenemos que hacer lo que hacen ahora los jóvenes y los grandes despiden el año a pura fiesta abrazos viva la joda y otra vez el contagio yo quiero disfrutar y eso es lo que a enseñó estos dos años no de encierro porque yo la pasé bien porque tengo actividad la pasé bien porque estoy entretenido y ayudado por todos ustedes la pasé bien porque no estoy criando chicos no estoy pagando alquiler de local no estoy estoy bien económicamente no me sobra pero no me falta pero aprendí a valorar muchísimo el tiempo a mí me parece que esto nos ha enseñado para aquellos que quieren aprender nos ha enseñado mucho hay muchos que han perdido muchísimo muchos que han perdido todo pero no lo tomen como pérdida tómenlo como un aprendizaje porque creo que en la vida es eso ganas o aprendes no queda otra uno lo puede tomar como que o perdí no uno puede perder de ganar uno puede perder todo porque estaba en el libro porque lo tenía que perder para aprender a empezar a generarlo de nuevo así que bueno no me voy a ir de tema vamos a lo nuestro vamos a la pesca vamos a ver cómo tenemos que hacer para generar más pique siempre y cuando haya pique para pejar corvinas y para pescar pescadillas o para pescar vagares o para pescar lo que sea por ejemplo si hablamos de corvinas y pescadillas la pescadilla es un animal que va a activarse mucho más al movimiento la pescadilla no va nadando así a esta altura del fondo no es su forma de alimentarse la pescadilla de hecho está provista por una boca muy grande donde se se concentra en cardúmenes sean de camarones sean de anchovitas sea de lo que sea de cornalitos y debajo hacia arriba de esa bocota y en cardumen así que es tremendamente tremendamente cazadora no se puede comparar con la corvinas rubia pero es lo que habitualmente nosotros pescamos en el mar así que lo que yo les voy a decir los tres pasos más importantes ustedes tienen que respetar a la hora de querer pescar es primero obviamente la carnada la carnada no sólo que llevo que pongo sino bien colocada las camadas que se usan no son difíciles de conseguir y yo te puedo decir la anchoa con la anchoa vas a pescar todo y vas a estar seguro de que si hay pique vas a pescar una buena anchoa bien encarnadita es una carnada bárbara si querés tirarle más a la corvina y podés gastar te compras langostinos langostinos que estén buenos es una muy buena carnada podés usar el filet de pesquerrey que acá nosotros no lo usamos pero anda muy bien el filet de pesquerrey para la corvina mortal para la pescadilla mortal para el chucho mario martinego acá me aporte al canal profe mario gracias mario mario muy amable ya voy a subir a abrir el chat este así agradezco gracias señor por su aporte muy amable bueno hoy me hice un regalo hoy me hice un regalo me hice un aporte de ustedes a preguntar y lo iba a invertir no en tecnología pero en equipamiento en equipamiento o para alma para la camioneta se los muestro y seguimos hablando de pesca no se vayan yo se los advertí si ustedes se van de este vivo van a pescar menos más no puedo hacer saben que me compré gustavo un pescador amigo gustavo cheppy que es el que mostró el drone en el vídeo que subí el otro día hablando de la camioneta que está la camioneta que te quedó bárbara me dice gustavo cheppy me dice yo me compré una ducha estoy chocho venimos a la playa acá tengo un bidón de 10 litros con este bidón no conseguí un bidón de 10 litros boca ancha en toma de plata no conseguí no sé quién vende bueno me dijo yo con esta ducha me baño quedo bárbaro pongo la bomba dentro del billón lo conecta al encendedor de la camioneta y tengo el regulador de presión y me ducho pero mostrás y me la mostró este enamorado así me compré me compré este duchador no realmente es bueno porque hay otros este es el regulador de presión manera que va el encendedor esta es la bomba que va dentro del billón yo puedo ponerlo atrás de la camioneta o puedo al lado de la camioneta donde yo quiera conecto al encendedor y me pego un bañito en la costa en la playa en un camping donde sea así que bueno lo busqué lo conseguí y conseguí el mismo que me mandó gustavo chepi a comprar y estoy chocho es otro juguete más que tengo y que no veo la hora que termine el año para empezar a mover le hice una invitación a cristian mayor y para llevarlo a la fiesta de la colina negra a él le queda muy lejos tiene que venir rosario hasta acá y de acá yo lo llevaba ya para que viva la experiencia de una fiesta realmente de pesca bueno va a ver cómo puede hacer está con no quiero dar la noticia yo porque no sé si le hizo pública pero una buena noticia está pasando a él a él familiarmente y bueno me alegro mucho este pero quien le dice no que podamos este juntarnos y y hacer una salida con cristian hasta claromeco bueno vamos a empezar a a leer algún mensaje y empiezo a hablar de lo que usted debe hacer para pescar bueno cristian sabastano hola hugo rodolfo miguel con de gracias rodolfo por tu aporte siempre poniendo tu granito este gracias amigo hola huin buen arranque de semana el domingo arrancó a pehuen pehuenco que linda zona pero no vas a pescar corvinas y todo pero fijate que a veces está el agua verde ahí que está más verde que mar de plata lógicamente entre los pedregales hay unos pejerreyes gigante gonzalo alanis ayer sacó una corvina linda 3 kilos 200 en quequén felicitaciones ale magneli buenas noches hugo excelente tema siempre pienso que es lo que pasa bajo el agua y sinceramente es muy difícil saberlo no hoy hay que mirar los vídeos grabados muy difícil saberlo abrazo enorme de matadero a mí me adelantó todo esto en la observación permanente en acuarios de vidrio y la observación permanente en piletones cuando volverás de comer una cosa cuando volverás de comer no comen todos los días igual hay días que no 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 tienen ganas de comer hay días que van y van porque cayó comida y por el acostumbramiento van y comen hay veces que están en cardumen y están con hambre entonces todos están desesperados y se apuran para comer a veces no comen pero vienen dos o tres y se acercan a una comida y cuando hay competencia por ejemplo ayer de esta mañana les de comer a las carpas le di a las carpas mía las grandes le di comida y hace tres horas atrás estaban bokeando porque estamos luna llena y han comido por ese motivo pero no lo han digerido y andaban medias como corrigieron pero en los peces no comen igual a mí me ayudó eso hoy tenemos las filmaciones de las cámaras que si quieres observar vas a aprender ahora voy a hablar de eso gonzalo fraile qué tal hubo tanto tiempo hacía que no me unía a un directo tuyo saludos estoy por ir a bahía san blas no sé si saldrá algo si bahía san blas siempre te puede agarrar un parate de pique yo voy a ir a estar yo voy a estar creo que la primera quincena de enero en san blas ando buscando canje de alguna cabaña y frente al agua si no canje pagaré no hay problema orlando oliva hola hugo pero les aclaro que si hay alguno que tiene un amigo que tiene cabañas en san blas y quiere hacer un canje no es que yo quiero que a mí me regalen en tres cuatro noches en san blas no no yo le haría dos o tres vídeos que quedarían con youtube y que sea una publicidad que sale mucho más de lo que ellos me darían pero que me di que me den pero bueno habría que conseguir alguno que le interese lucía dos santos su web y arriba hubo lucía de montevideo muy bueno el vivo gracias habíamos hablado ahora hubo maestro siempre al pie de cañón sal de tigres de tigre mario martinengo que acaba de poner dinero recién hola hugo buenas noches con un anzuelo 5 0 es el correcto para la corvina y variada gracias y saludos profe el profe mario no vamos a poner ahí el 5 0 no es el ideal el anzelo universal de la costa atlántica el anzuelo que más se consume es el 4 0 es un poquito más chico que el 5 0 porque 4 0 4 0 te traes un animal de 5 o 6 kilos chucho de 10 kilos 20 kilos y te traes algo de un kilo que y medio que es lo que abunda si vos le ponés un 5 0 y posiblemente te vas a entusiasmar con encarnarlo mucho y si no lo encarnas mucho va a ser un poquito más pesado va a lastrar la carnada de eso vamos a hablar el 4 0 es un anzuelo así esto es un 4 0 este es un anzuelo que andaría bien que anda bien para la variada este es un 3 0 el mismo formato pero 3 0 si yo tengo que tirar lejos busco este ven que diferencia en peso no si yo veo que está complicada la pesca tiro el 3 y afino línea fino y dejo más flojo el nylon del río para que lo dejo más flojo para que el agua la rompiente el viento todo me maneje en una panza del nylon y me mueva la brazo dada allá 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 lejos me dé más movilidad porque lo he dicho siempre porque lo he visto y no en peces de colores que es lo mismo lo he visto pescando de una barranca no una barranca acá en paseo estudiante hace como 30 años me sirvió de elección he visto como una una carnada la tiramos desde arriba desde 34 metros y la colina pasaba se iba la perdíamos de vista de noche volvía la colina volvía a ese lugar porque ya sabía que había una comida y volvía y pasaba y nada hasta qué le movimos un cachito y ella venía está en la camada ella venía donde se movió esto y yo sí fue y seguramente la respuesta que estaba esperando el ps ver que ahí había vibración o movilidad e interpretar que eso era algo vivo porque los peces una gran mayoría no comen muertos no comen no son carroñeros en caso en el caso de los bagres la familia de los bagres si son peces que te van a comer una canada en mal estado pero hay muchos peces que no y que la canada tiene que dar señales de vida para que sea lo más efectiva por supuesto para el pejerrey pasa lo mismo con la mojarra por supuesto que si la mojarra no está viva y el pejerrey está alimentándose actúa el olor detrás de eso y el olor y la boya que hace de rebote y que hace que mueva permanentemente la mojarra en el agua entonces interpretación es no nada no se mueve bueno pero tiene olor y se mueve no como quizás tendría que moverse pero se mueve entonces el pejerrey actúa y se alimenta de eso y eso que estoy contando te está mostrando que a la línea a veces hay que darle movimiento hay que darle vida y los peores momentos son cuando el mar está calmo cuando el mar está calmo a veces falta actividad porque falta movimiento y cuando hacemos pesca de fondo para pescadilla o corvina nosotros no estamos mayormente con la caña en la mano bombeando a veces pescadilla o corvina a veces pescadilla o corvina porque a veces está bueno vos tirad la línea las tiras te en un punto y a los tres minutos y yo estoy pescando en playas en una suya los tres minutos es posible que agarre la mueva a dos o tres metros de ahí y la traiga más allá y usted me va a decir, bueno, pero si no está ahí ¿qué va a estar? ¿a tres metros? no, puede estar a diez pero ese movimiento lo percibe y viene el animal ¿qué estoy haciendo? yo estoy generando pique se va entendiendo, ¿no? entonces dijimos lo primero que uno tiene que tener es la carnada, saberla colocar que eso ya, de saberla colocar ya hemos hablado mucho hay que dejar la mitad del anzuelo la mitad del anzuelo libre el pez no es que identifique esto que es metal o identifique esto que lo espante de tomar, no, no es más fuerte el olor el movimiento, algo que es comida el animal va a tomar esto lo que pasa es que se va a llevar esto con la carnada bueno, para el que va a preguntar estos son anzuelos que usamos mucho en el mar a mí me gusta mucho este tipo de anzuelo panzón así ¿lo ven? y pichicateado uno me dijo ¿qué es pichicateado, Hugo? es como si yo agarre el anzuelo y lo tuerzo así porque porque nuestra interpretación desde jóvenes con otros pescadores pensábamos que lo pichicateado tenía una ventaja con el anzuelo recto este viene recto a ver, ahí este viene recto ¿sí? ¿ven que es derecho? este no este viene pichicateado a ver si se nota ¿cómo hago? bueno, ahí se nota entonces nuestra cabecita pensábamos que si el pez toma el anzuelo y se le llegara a salir el anzuelo me clavo solo pero si no tengo cuidado me clavo solo así se me se me escapa el pez entonces el pichicateado no porque si el anzuelo llegara a salir así me clavo de abajo me clavo de arriba se ve que el segundo donde esté la pichicata la torcedura conclusión eso lo hacíamos con la pinza pero no lo inventábamos nosotros ya había series de anzuelo que venían pichicateado este es otro anzuelo que usamos mucho nosotros este tipo de anzuelo para el mar no es el pata larga que usan en el río que el pata larga que usan ustedes en el río es un poco más largo no ya para nosotros es mucho fierro acá le podemos meter una anchoa entonces nos queda todo libre esto acá tenemos un 4-0 y tenemos un 3-0 este es el anzuelo ideal para pescadillas más todavía ¿no? porque pescadillas es un pez muy bocón bueno entonces dijimos la carnada saber colocarla el tiro esa es la la otra parte por eso a mí me gusta hacer muchos videos de cómo vive un pez cómo come un pez cuando yo digo cómo pescar burriqueta no podés tirar para la burriqueta de cualquier lado para la burriqueta tenés que tirar atrás de la rompiente ahí nomás pegado donde donde el ágola marca el beril y rompe a 3-4 metros ahí donde está la turbulencia ahí está cazando la piojera ahí está la burriqueta pero si querés agarrar escardones en esa explosión no le gusta mucho si hay agua verde le gusta más atrás unos 10 metros más atrás donde el agua esté más tranquila no quiere decir que no vas a sacar un pejerrey ahí pero vas a tener más pique de jardón un poco más atrás y si querés pescar el pejerrey panzón o de repente están tirando vos con tu amigo al pejerrey y vos tirás al medio la canaleta para el pejerrey de jardón y no te les pique y tu amigo dice yo voy a tirar la rompiente esa porque ahí la rompiente está buena y tira ahí y manoteo la burriqueta con panzón en plena rompiente y a vos no se hubiese ocurrido entonces estoy diciendo que el lugar la ubicación de la línea es importante es muy importante después a veces pesca mucho más aquel que está más activo pesca por ejemplo lo tenía con pelotti estábamos con pelotti nos habíamos entusiasmado con la burriquetita después otra burriquetita que un pejerrey que la corvina que patrón en eso encarnamos los dos pusimos seba en los ruleros tiramos la línea y yo me había armado el mate y él se puso a hablar con los amigos también y a los 20 minutos nos miramos diciendo si no tenemos la caña hay que levantar hay que tirar hay que cambiar la canada hay que llevar el lugar para activar el lugar y para tener pique entonces también eso eso genera estar atento no es bueno tirar la línea y dejarla media hora y te vas a jugar a la paleta porque capaz que en 3 minutos esa canada está maltratada por algún cangrejito o por peces más chicos y ya no estás pescando bueno holando oliva hola Hugo acá tengo otro superchat ¿no? o lo leí no Mario Martinego gracias Mario gracias gracias profe este muy amable y a este también lo leí José Luis no 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 este no lo leí este es otro aporte José Luis Fernández gracias José Luis Fernández por tu aporte amigo muy amable la primera vez que aportás dinero me parece creo que nunca te vi en el superchat gracias muy amable bueno a ver a ver a ver vamos a seguir leyendo Buzolatti ya lo leí Darío Cabrera hola Hugo buenas noches Daniel Domínguez hola Hugo buenas noches saludos al chat de Ituzango Buenos Aires Tincho Pescador hola Hugo buenas noches Hugo creo que para generar más pique es tirar en la zona una buena ceba para que lleguen más cantidad de peces no pero estaba hablando de corvina pescadilla no puede cebar para eso para el pejerrey si obviamente que para el pejerrey si la ceba es fundamental Daniel Minetti hola Huguito una alegría verte un buen comienzo y vivo un abrazo para vos para Diego y familia gracias Leandro Varela hola Hugo estaría bueno que hagas un video de como filetear cada pescado para consumir o comunicar los saludos tengo hecho como tres videos fileteando pejerreyes de una forma práctica que aprende cualquiera que no tiene desperdicio prácticamente tiene un 2-3% más que los que me critican después fileteé lisas no, limpie lisas para la parrilla ahí hice dos videos después tengo videos fileteando lenguado así que buscar en canal que hay hay Leandro Varela hola Hugo estaría bueno hasta ya tengo 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 hay un montón de videos buenas noches que tengas una excelente semana Miguel gracias Miguel Héctor Casa buenas noches señor Hugo un saludo de Florida Vicente López el ruso Kriwi Hugo podría darme su opinión sobre usar filete de carpa como carnada para el mar mirá han corrido la bola que andaba que andaba que andaba la carpa es una carne grasosa y para pescar en calla sí porque vos la moves y en calla pescan mucha pescadilla y para pescadilla anda cualquier cosa que se mueva arriba un calla y de hecho algunos youtubers para hacer los videos te ponen mirá con qué carnada estoy pescando y el otro que no sabe dice mirá este el descubrimiento que hizo no la carpa como hay carpa por todos lados te quieren vender la carpa como carnada anda pero si vos vas a un concurso a pescar corvinas a pescar pescadilla a pescar chucho fijate cuántos concurseros de de primera línea usan carpa para encarnar está entonces no me vengan a mí a decir no yo con carpa no sabés yo con pechuga de pollo no sabés porque si no todos se corren la bola enseguida todos estaríamos pescando a mí cuando viene uno y me dice no, ¿sabes con qué la pesco? yo la pinto con... a mí no anda anda otro porque yo ya yo vivo permanentemente este evaluando inventos descubrimientos que yo los pongo a pulsear con lo clásico y quien gana lo clásico porque lo digo yo no porque seguimos usando lo mismo seguís usando lombriz seguís usando mojarrita está las gomas para el cazador está bien pero después la carnada es la carnada bueno Juan Ignacio Martín ahora si yo vendo gomita vendo así que te quiero vender bueno también es otra cosa eso Enzo Ortenberg buenas noches Hugo Ricardo Ibarra hola Ricardo me pone la ducha Chincho Pescador ¿qué pasa? que el pejerrey pesca bien como jarra pica bien como jarra y cuando le pone filet de pejerrey no en la laguna no en la laguna lo que anda muy bien es la mojarra y en segundo lugar el dientudo no le pongas filet de pejerrey ponerle filet de dientudo si esto ya está aprobado es lo que acabo de terminar de decir recién ya está aprobado mojarra primer lugar mojarra muerta pero bien matada no con falta de oxígeno blanca no mojarra bien matada y frisada si hay actividad y come franco anda bien y el dientudo filet de dientudo en mi época en mi época ¿sabe cómo cómo pescábamos nosotros? en mi época yo iba a laguna a los padres escuchen esto esto que digo yo muchos de viejos valencianos mira yo soy lo mismo yo iba a pescar dientudo al dientudo lo fileteaba le sacaba la mitad de la carne los cortaba en tira y los ponía ahí al sol se me secaban cuando tenía que llamar encarnaba por supuesto que es lo mejor que hay el dientudo recién sacado se desfilé lo rebaja lo corta no le manos y la decaba lo colgaste es mortal eso y gusta más para el pejerrey grande pero nosotros con eso seco ya se pensaba retorcer lo pinchamos uno o dos veces en el anzuelo y donde tomaba contacto con el agua se hidrataba y con eso pescábamos ¿y qué pescaba? y yo creo que pescaba lo que estaba colgando y se movía por la boya bueno ¿cuántos tenemos? 133 personas increíble pero creo que es la época en verano hay menos gente viendo me parece Juan Ignacio Martino hola Hugo buenas noches muy bueno escuchándote abrazo grande Juan Ignacio Moncá después otra cosa de todo lo que yo diga lo que no te guste lo sacás lo que no te parece interesante lo sacás y si algo te parece interesante ponelo a prueba yo no soy dueño de todo de la verdad yo soy un comunicador no soy un inventor de pesca yo no soy el campeón de pesca yo no soy el autor de todo lo que digo yo soy un comunicador que comunica lo que fui aprendiendo a todos ustedes ¿por qué? porque tuve más acceso que ustedes porque me dedico a esto a tener contacto con los grandes pescadores del país ching ching pero aparte pesco no me vengo a decir ah ah porque vos no pescás ¿qué querés? ¿me querés ver pescando vos? ¿yo tengo que hablar pescando? ¿tengo que hablar pescando? ¿qué? ¿vos no me creés? ¿qué? ¿me tenés bronca? bueno hola buenas noches queriendo es el duchador José Luis Fernández y yo estoy contento mi mujer me dijo ¿ya compraste el aparatito? sí mi amor ya la compré el aparatito mejor comprar ese y no remedio oh no bueno hoy vino un señor a visitarme hincha de Vélez 76 años zapatillas Nike azul azul eléctrico malla amarilla 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 vistoso elegante yo digo yo firmo tipo la mujer encantadora no me acuerdo el nombre pero bueno el problema que yo tengo tenía que haber notado el nombre para saludarlo porque seguramente me está viendo está pasando unos días en Mar de Cobo se jubiló y está chocho y me encanta tincho pescador ¿qué pasa? que el pejerrey pesca ah ese ya lo leí a ver tengo otro super chat ¿tengo otro aporte? no no ya lo leí eternal trance eternal trance hola ¿cómo es posible que después de haberse secado tanto la salada se pueden pescar peces de gran tamaño? y otra pregunta muchos me han dicho que los peces si uno los clava ¿tú qué opinás? mira eternal yo expliqué por qué la salada iba a tener pejerreyes así la cantidad que iba a tener cuando se secó o sea yo ya eso no por vivo por agricultor yo ya ya expliqué que iba a estar así ahora te puedo decir que las lagunas con este mes de noviembre de viento y esto que va de diciembre con viento en esta época de verano es letal es complicadísimo porque el viento es quien agita el agua y el viento caliente calienta el agua y si el agua se calienta le falta el oxígeno y si el agua se calienta se evapora más rápido y si no llueve rápido vamos a tener problemas y sobre los peces si alguno dice mirá los videos tengo 1700 videos los cuales voy a tener hace 50 videos explicando a los peces y clavanzor así que hoy no es el día te mando un abrazo Josi Misray buenas noches señor Hugo pesca germano hola Hugo grande que maestro aprendí mucho de vos saludos de patagones Rodolfo Miguel Conde ya preparando para la pesca mire hoy tus videos de las canaletas y donde tirar viste vos que sirve sirve ese material para consultar quiero felicitar a Flonder porque sigue creciendo quiero mandarle un abrazo grande a toda la gente de Flonder que es la empresa que a mi me auspicia Flonder es productos para la aventura productos para la playa y fundamentalmente pesca deportiva en todos los terrenos si querés comprar algo que no te cueste caro y que compres calidad recordá la marca Flonder esta marca me auspicia si necesitás una persona de confianza en Buenos Aires para comprar artículos de pesca líneas etcétera etcétera Daniel Martorella vas a Daniel Pesca ahí en Mercedes 818 entre Juan Bejusto y Gaona ahí lo vas a encontrar a Daniel Martorella y te va a atender muy bien Mercedes 818 Cava Mercedes 818 y en Mar del Plata lo tenemos Servicio Limeno en Pesquero Pesca en Facebook Pesquero Pesca una de las mejores casas de pesca de Mar del Plata y obviamente el mejor distribuidor de carnadas de Argentina y aquí tiene el negocio venta al público así llegará Flonder en Uruguay ahora te cuento este así que va a dejar a 1211 Mar del Plata jara a 1211 y ahí van a conseguir el rulero el nuevo rulero el nuevo invento rulero cónico fácil de llenar es un cucurucho para tirar al agua Flonder vinieron unos uruguayos a conocerme a mí acá y vinieron a la empresa Flonder porque querían llevar Flonder a Uruguay hicieron las tratativas acá me vinieron me regalaron un mate me hice amigo de los chicos todo bárbaro chicos no gente grande gente seria ellos llegaron iban a hacer los pedidos a Flonder a los 15 días aparecieron cañas con el nombre Flonder y los modelos de Flonder de acá de Argentina en Uruguay parece ser voy a hablar en potencial ya está recontraprobado esto parece ser vamos a hablar en potencial que una distribuidora que tenía unos manguitos para comprar no 10 cañas sino un poco más se fue a China y dijo yo quiero que me quiero comprar esta caña y quiero comprar esta caña que anda y quiero comprar esta caña que anda de una marca si nosotros la hacemos si no esta caña la hace el otro chino ah bueno y me pueden poner Flonder si bueno ponganle Flonder con esta misma letra con este mismo color en Uruguay hay Flonder pero no tiene nada que ver con el Flonder de acá ustedes interpretan lo que pasó no y Flonder de acá que va a tener que hacerle juicio pero le chorearon bueno dejamos ahí no tiene nada que ver Flonder de Uruguay el de Uruguay no tiene nada que ver con este Flonder si bueno Lucas Farías buenas noches Hugo saludos a ver a ver a ver que me quedo abajo ahí está bueno Germán acá en San Blas en la zona la carpa es muy buena para la pescadilla si para la pescadilla si Carlos Rodríguez saludos desde Lanús firme el vivo como siempre muy bueno Claudio Marcelo Tonelli hola Hugo he visto el otro canal que no utiliza chicote para lance de playa que utiliza un mono filamente de 0.50 y se va con un plomo de 150 que opinas si usalo te va a salir un poquito caro no y vas a cortar igual porque cortas en el nudo siempre los chicotes ponele 11 metros de ese multifilamento y después me contás cuando pierdes la plomada pierdes la línea pierdes el chicote este y bueno y te voy a decir una sola cosa eso del chicote de multi lo probé hace 10 años y porque yo he probado cosas dije el multi no estira si yo le pongo de chicote un multi a la caña se va a cargar entonces hablé con uno de los campeones y me dijo a mi me gusta el chicote de nylon pero no es mejor que el multi que no estira me dijo no porque un poquito tiene que estirar y ahí entendí que la violencia que uno le genera el tiro en el lanzamiento en un tramo de 2 metros pegarle con multi podemos llegar a ser un problema si no rompemos la caña porque el chicote tiene estiramiento pero cuánto estira en 2 metros o en 3 o en 4 cuánto estira un 5% un 7% y ese elástico no carga la caña así que ojo bueno el otro canal que diga lo que quiera y está bien si ellos lo usan está muy bien Gustavo Martínez llegará ya está ya está Luca Barroncini buenas noches señor Hugo aquí escuchando y viendo me hizo acordar cuando le cruzaba la muerte al anzuelo con la pinza y sigan tan apasionados que algunos confunden con calentura gracias amigo Carlos Díaz Lucas si estábamos con la pinza y con la piedra afilar afilamos las puntas más Luca Barroncini que canal recomienda para la pescadilla a mí me gusta el filet de pezger por supuesto la anchoa mortal porque la anchoa suelta partículas en el agua y se vuelve loca a Anielo Gallo hola Hugo buenas noches saludos desde Montevideo pesca y c hola amigazo José Luis Fernández Hugo dice mono filamento no multi Hugo dice mono no sé me perdí ahora me hablaste de otro canal que no me interesa quién es pero vos me dijiste que era multi del 50 si me hablás de nylon del 50 yo uso el chicote del 50 y no lo rompo pero no sé a mí que me estás preguntando Gilberto Martínez yo hice pelota una una Shimano con 140 gramos una porquería de caña Shimano es una marca mundial pero tiene porquería tiene porquería Gualberto Martínez yo hice pelota conté acá una temporada en el negocio vino un turista de Mendoza me dijo me compré una de esta y bueno cuánto la pagaste tanto yo dije bueno la gente cuando ve la marca confía se le cae en la piedra pero se salieron todas las porcelanas de todos los anillos no le quedó un anillo sin porcelana después hablando preguntando la mercadería que entra argentina de primerísimas marcas no es la misma mercadería que esas primeras marcas llevan a Europa por ejemplo o llevan a otros países acá si no compiten no hay mercado de hecho una buena caña vale 100 lucas un buen río vale 80 lucas vamos a hablar para pescar en el mar y para pescar también en el río pero no puede valer 300 mil man una caña y un río porque y porque no se la venden a nadie hay un público reducido que compre pero hasta ahí 100 lucas para decir mira yo tengo tal caña pero que la diferencia de una caña de 10 mil de grafito con una de 100 mil no tiene nada que ver con la diferencia de precio a ver si se entiende una caña que yo te venda de 10 mil de flounder para buy para spinning que vos me la compares con una de 100 mil y me vas a decir que la de 100 mil te va a durar 10 veces más me vas a decir que con la de 100 mil vas a clavar más peces me vas a decir que la de 100 mil es 10 veces mejor que esta no no pero bueno a mí me enseñaron una vez me dijeron una cosa que me quedó hay cosas que son muy buenas me dijo es más fácil engañar a una persona que decirle que están engañando si yo le digo a mucha gente algunas verdades se enojan conmigo la gente no quiere escuchar la verdad a veces si yo los engaño como muchos lo hacen la gente está contenta el otro día mirando así tratando de poner corazoncito a los que me escriben uno me puso que hice el video de hay trampas en los concursos sin duda de pregunta me dijo entonces por qué no los los denuncias o qué se yo tampoco funciona así tampoco funciona así o vos te crees que todo lo que comés es lo que vos te dicen y que agarré y está haciendo huelga está haciendo juicio la empresa no amigo a mí me gusta decir la verdad creo que soy diferente creo que no soy un tipo que caigo muy bien supongo para la mayoría pero pero me he dado cuenta que el grupo que tengo es muy muy fiel y yo estoy feliz con eso bueno hace varios años tengo una caña Flonder Love Ken y me salió muy buena y la recomiendo sí pero no hay más viste hay mucha mercadería que no no se pudo reponer Claudio Marcelo Toneri la pregunta es que no usan chicotes directamente usan monofilamento de 50 sin chicote esa era mi pregunta qué opinás de lanzar de playa sin chicote usando monofilamento de 50 amigos me estás diciendo que entonces tenés 50 en el reel si vos tenés daño de 50 en el reel cargado estás usando un reel para pescar no sé colvinas negras de 20 a 30 kilos estás usando un reel con 50 para pescar animales muy grandes y con 50 no podés tirar muy lejos no podés tirar muy lejos con 50 qué tiro podés hacer un pescador común con nylon del 30 puede tirar 100 metros con carnada un pescador común que tire bien 100 metros con nylon con nylon de 40 puede tirar 90 con nylon de 50 puede tirar 70 metros si le querés poner un chicote de 60 porque lo rompes ponele pero no serás vos el que hablamos hoy que yo estaba manejando y que te dije flaco yo no puedo porque hablabas con una con una tranquilidad me bloqueaste yo dije ah si te bloqueé por algo te bloqueé ahí está la cosa no creo que sea el mismo pero si estás tirando con nylon de 50 de 50 se van con un montón no creo que lo rompan y hay que ver qué plomo usás qué caña usás qué estás pescando si vos me decís no, no estamos tirando el tiburón de costa no entonces no tenés que poner un chicote de 70 por un montón de motivos porque la plomada es por lo menos de 200 gr porque pero si es para variadita estás usando un fórmula 1 con rueda pantanera estás haciendo algo mal bueno Carlos Brum no me canso de agradecerle todo lo que nos enseña no se imagina todo lo que aprendí y gracias a usted no, a mí me encanta que la gente esté contenta que encuentre algo que le sirva y créanme que yo lo hago para que le sirva y lo hago porque si le sirve ustedes me saludan y yo me siento útil Dalío Cabrera yo estoy contento con mis cañas o Kuma no son gran cosa pero me andan bien no, no Kuma es una marca una marca digna yo no le doy bola porque nunca me han dado bola ni siquiera ni siquiera los representantes de acá no me vendían no me vendían cuando yo puse negocio bueno yo ya lo expliqué por hacer la publicidad a Flonder me parece que me tacharon de otros lados otras empresas no importa yo con Flonder me sobró me sobró gané plata igual vendí no estafé a nadie pero no nunca diría que Kuma es mala marca no para nada Dalío Cabrera yo estoy contento con mis cañas Daniel Minetti amigo cuando aproximadamente le entregan el dron y el mini submarino no el otro día me mostraron un dron ahí en el video que dice 5 mil dólares yo no primero si tuviese guita ni en pedo me meto 5 mil dólares en un dron es más no andaría con el coso en la camioneta no no me lo roban mañana y yo digo es culpa mía a veces uno anda con un manguito manguito no es de nada es un vuelto y andá como cuidando a ustedes no yo no puedo de hecho cuantos vehículos importados me han gustado y no no he comprado vehículos importados porque no me da el piné no no yo mañana no puedo perder en la reventa porque el auto ya tiene tantos kilómetros importados o porque total se rompe y bueno en algún lado va a salir la plata y lo arreglo por el hecho nada importado y el dron me gustaría tener un dron pero no me da para comprar vi uno el otro día la cajita le digo cuánto vale ese dron 10 mil pesos pero esto sirve lo usan los principiantes filman todo bárbaro yo no lo quiero para llevar línea pero todavía no todavía no no sé cuánto valdrán lo que tienen los md cutin que eso si lo maneja el paisano lo puedo poner me sumo desde que empecé a pescar usted ha sido mi guía gracias de uruguay che es muy lindo lo que pone gracias miguel es un placer escucharte Hugo todo lo que decís sirve y mucho miguel vos estás vos estás en todos los vivos en todos los videos pero escribiendo en todos darío cabrera tiene que andar con guardaespaldas para usar el dron claro daniel minetti lo vi espectacular si te lo roban y terminás internado no me muero hay que ni me internas me muero Claudio Marcelo Tonelli gracias amigo si yo aprendí de vos a tirar con chicote del 50 con nylon del 28 nosotros el dron nuestro Fede y Roldán valen como 140 los de MD Cutin 140 lucas cada uno igual no 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 me da para gastar eso no es bueno MD Cutin los tiempos tienen son fuertes se han hecho fuertes Luis Pino si no empiezan a cagüetear y buscan roña quieren que nos pelien Luis Pino buenas noches Hugo yo hace 11 años que tengo la longitud solo le he cambiado la puntera cuando vas a andar por Uruguay no sé si esa caña como la lausgen fueron dos cañas que se vendieron y siempre dije no es grafito puro es composición pero es el material justo despide bárbaro la línea la cargas muy bien la podes golpear y se la banca Daniel Carvalo hola Hugo que pasó con los videos del otro canal no volvió subir subí el jueves creo no no que querés que suba con este ritmo con el que tengo acá no ahora mañana hago un video no no si yo tengo que hacer video todos los días para el de acuarismo y para acá el de acuarismo ya está ahora tiene que crecer tengo 500 500 y pico de suscriptores la verdad que de acá muy pocos se suscribieron el canal la verdad que podría haber ayudado más ahí no es plata poner criador de peces con Hugo Biciconte cuando aparece el canal te suscribís no te cuesta nada che somos amigos che bueno me dieron poca bola con ese canal el pescador para mí es una reacción de celos porque el acuarista está feliz vine las cosas que me ponen de los videos la gente está enloquecida pero youtube no me da pelota hasta que no me monetiza hasta que no no me ofrece entonces estoy ahí daniel bueno ya lo leí luispino yo he aprendido mucho contigo bueno muchas gracias timi negra las cañas vienen todas con pasadero fugi son de muy buena calidad y especial para nosotros que no nos sobra el dinero si amigo si o bien la marca porque si no sabés que pasa termino hablando 20 veces es la misma marca y olvídalo que paguen pero si es una marca que anda bien por supuesto bueno leandro varela pescante tiburón con barrilete bueno eso quería contar recién nosotros yo tenía dos malacates tenía dos barriletes tenía uno grande de tela de ciré y teléfono acuarismo acuarista tenía un barrilete grande de tela de ciré cuando había poco viento y teníamos un barrilete chico de ciré cuando había viento de 40 kilómetros que donde vos lo subías 100 metros con la soga si lo soltaba le enganchamos con el broche la línea de tiburón lo sacamos y después una vez que me decía ya está ya está bueno frenaba al rin y yo le largaba 10 metros más de soga y saltaba el broche que la línea caía allá adentro y con el malacate y otro con los guantes era un parto cada vez que sacábamos una línea era un laburo el drone es más cómodo si no teníamos que ir con una tablita no existía el calla con una tablita y yo no me metía yo jamás me metía a llevar línea de tiburón siempre había un loquito que agarraba se ponía dos o tres líneas ahí y salía y la fondeaba como mostré el video el otro día después con la bolsa me acuerdo que nos metíamos el día que estaba viviendo atrás con una bolsa de consorcio tirar atrás de la rompiente para que la rompiente no te trajera la bolsa para acá después la azul con los globitos en bajante pero hoy es una maravilla si yo tengo un vehículo 4x4 bajo tengo para hacerme un cafecito manejo el dron dale enganchá para cualito la niña y después te salta a vos te parece que sos pesca o vos y que tiene que ver si te divierte está bárbaro si vos el pelo vas a sacar y lo vas a comer o en el caso del tiburón lo vas a devolver cual es la diferencia que este tenés que mazoquear decir no deportivo es tirar como hacíamos nosotros con el tiro de caña nosotros íbamos a pecar tiburones 10 veces 10 veces y 2 veces capaz que agarramos tiburones no eras todos los días vos vas y tenés pique que me vas a decir que está mal ahora que vos lo saqué a 320 y que tengas la posibilidad más cerca de tener más actividad más pique ahora si yo veo un tipo que tiene un dron y saca y pincha un tiburón y lo tienen 10 minutos afuera sacándose fotos y marcándolo que se yo que se cuanto y después saca y otro tiburón y saca ya ahí ya me pongo en contra pero no por el dron me pongo en contra por el tipo ellos van con el dron para sacar colina negra la colina negra no es como en la valle que están haciendo a veces sacan un montón de colina negra grande y cuando llegan a la casa de donde vinieron está podrida la colina hoy vi un pobre tipo que dijo che porque no cuidan no ves que la colina es de 20 kilos porque no la devolvieron que patatí patatá te metes ahí creo que lo anoteo a ver eeeh 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 bueno empezaron a contestarle al puro y muchachos yo ahí al foro de colina no me parece que no entro más es para problemas son todos indios la mayoría eeeh porque no te metes lo tuyo eeeh otro eeeh y los barcos comerciales la potencia acá hacen eeeh y vos que no te fijas en el puerto entonces bueno hacemos una cosa como hay asesinos que matan y salen sacamos a matar a todo el mundo no es así es ser buenas personas es ser mejores personas mejores pescadores o donde se creen ustedes que un buen pescador es porque saca cantidad que querés venir a la orilla en la valle para que te vean que venir con 5 o 6 colinas que no sabés que corno vas a hacer también si las vendés pero que se te pudra eso es imperdonable pero me molesta eeeh vos que no lo dejás pescar tranquilo ese pescador que le importa tres cominos yo pesco hasta que se acabe y si mañana mi hijo se queda sin pescado que se joda ese tipo es un cabernícola yo no 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 bueno ya se borraron 10 a ver en 10 minutos 10 no importa no importa vamos purificando el canal pero a mi me encanta ir a pescar con la arena de hecho he ido muchas veces pero si un día tuve la suerte de traer 6 corvinas como traje las traje enseguida las limpie y las frisie y me las comí todas pero no hubo no agarrón y tirarlo no se que hago con la corvina hoy a quien se la regalo y después si yo tengo una corvina tengo 3 corvinas de 5, 6, 7 kilos y saque una de 20 juro que la devuelvo porque es como comerte un chancho y un lechón es lo mismo pero bueno no hay peor cosa que que una persona te conteste para tapar su error con los errores del universo eh si yo contamino entonces fijate en la fábrica no hermano no es así bueno como estamos uy ya estamos en hora eh 167 personas creo que voy remando despacito y creo que de a poquito vamos a recuperar gente Darío Cabrera Don Hugo Darío Cabrera Don Hugo yo soy principiante en esto y me cuesta creer que pueda pescar ejemplo corvina con 9-25 o 30 para corvinas de gran porte sirve no es mentira no 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 con 30 sacamos una corvina de 10 kilos tranquilamente un chucho de 10 kilos 15 kilos pero vos recién empezás lo primero tenés que aprender que al pez se lo saca cansado no se lo saca de prepo no hay equipo que aguante y el nylon fino se usa no por desafiar al pez o por capricho es para poder entrar más lejos con un tiro si yo pongo 30 llego más lejos si yo pongo 40 pesco más tranquilo para sacar el pez pero no llego al pique ¿se entendió? esto no lo sabe nadie dice uno esto no lo sabe nadie esto se lo digo yo porque no lo sabe no lo dijo nadie Federico Santarelli hola Hugo quiero comprar una caña para kayak para mar vía flonder cae pero es de un tramo vivo en Mendoza y se complica el traslado algo que recomiendes en dos tramos de esa característica mirá mandame mensaje en la semana horario comercial ahora se me dice una laguna la calle no me acuerdo cuál es pero las cañas para kayak hasta un metro cincuenta yo las puedo enviar por correo argentino y vienen en Terizas vienen de un metro cincuenta a un metro treinta mucha gente quiere caña cortita para kayak y después están las cañas de dos metros de dos tramos pero hay que ver que es lo que vos querés si querés una caña de unos cincuenta de dos tramos me tengo que fijar que tengo pero ahora no Bruno Moreno hola que tal Hugo me podría recomendar una caña para pescar de costa no yo no uso el vivo para vender porque si no es comercial no me gusta si asesoro pero no puedo puntualmente decir tengo todo todas esas cañas acá atrás y todo el negocio pero no lo uso el vivo para lo uso para si tengo que hablar de equipo bueno puedo hablar de diferencias de equipo y todo eso pero no y a veces puedo agarrar y decir mirá que Rill me entró mirá pero no mayormente no lo hago así y aparte que se perdería la esencia de enseñar bueno listo voy a tener que levantar porque ya estamos en hora me va a avisar el teléfono falta de batería hola Hugo querido el pulpo de temperatura y hermoso todo lo que hacer siempre con vos un abrazo gracias amigo bueno gente se entendió la línea floja rotar a veces el lugar si estás dos horas pescando en un lugar cambia de lugar cambia la carnada este a veces la distancia no te asegura el éxito al vos rompiste dos y si la rompiste la rompiste vos vos lo dijiste la rompiste hay gente que es una bestia para maltratar las cañas golpearlas demasiado pero romper mirá yo no sé cuántas he vendido esas cañas pero sé lo que ha vendido Flonter esas cañas y no sé si sos el mismo que me pusiste de la otra marca Francisco Arias ah las pisaste ah bueno está bien está bien bueno está bien son locobaro este si las pisé dice bueno bueno amigos muchas gracias por seguirme suscríbase muchos me dicen Hugo no me avisa YouTube que estás en el vivo que levantaste video porque no activa la campanita no es solo suscribirse vos tenés que suscribirte y presionar la campanita entonces ahí si YouTube te va a avisar cuando yo levante un vivo o levante un video y no tenés que verlo en ese momento pero ya estás avisado que yo subí un video nuevo o un vivo o estoy en vivo así que suscríbase si quieren si quieren me hacen un favor lo segundo que le pido active la campanita lo tercero que le pido es que me escriban que me pongan por lo menos like porque eso nos ayuda cuando ustedes me ponen like YouTube interpreta que la gente me ve y está conforme está conforme lo que tengo de bueno yo vale lo que tengo de bueno porque tiene de bueno el canal que la gente se queda bastante mirando el video que yo prometo o sea prometo un video y lo hago no es que prometo con un título o algo que en un minuto vos ves que no hay nada espectacular y de repente que haces cambias así que bueno yo estoy muy agradecido con el apoyo que tengo de ustedes pero el que nos llena no mama y si ustedes quieren ayudarme en el canal de acuarismo yo llegando a los mil puedo hacer vivos y no voy a dejar hacer estos así que si ustedes de este bando me quieren ayudar van y se suscriben a ese canal lo buscan es criadero de peces con nuevo biciconte te sigo en los dos canales gracias Candela Agostina Rodríguez gracias me faltó un apellido bueno les mando un abrazo cuídense mucho de verdad barbijo hablen con sus seres queridos con los que se manejan con los que están en contacto permanentemente hablen y díganles que se cuiden que no bajen la guardia porque después uno de ellos que hasta ahora veníamos tranquilos viene a la familia y la ruina entonces ahora en mi entorno entre todos nos avisamos para que tengamos cuidado no bajar las guardias usar el alcohol usar el barbijo limpieza distancia y mucho cuidado y mucho respeto con esto les mando un abrazo hasta mañana a las 22 horas un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo